La mañana del viernes, la mañana linda por el tiempo, pero también porque es viernes en definitiva. Porque es viernes, porque tenemos música, porque estamos afuera en las calles, de Amulando por la Ciudad, porque estamos en Punta la M junto a vos, siendo un poquito tuyos. Y vos también, un poquito nuestro. ¿Venís a bailar también? ¿Te animás? Tenemos música, como todos los viernes. Bueno, vamos a bailar entonces. Hay promesa de cumbia, promesa de canciones también. Así que vamos allá, a la parte... Llevame, llevame, porque si no, mirá, me voy a caer. Ah, mira, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Hola, mira. Qué gusto tenerte acá. Mucho gusto. Bueno, la verdad que muy contenta y bueno, muy agradecida siempre con la gente acá del Canal 4, bueno, con ustedes que siempre me invitan y bueno, la verdad que muy feliz. Bueno, nosotros en Punta la M es la primera vez que tenemos y es un honor. Exactamente. Porque nos vas a hacer bailar. Exactamente, vamos a bailar, así que... Ah, mira, ahora no solamente cumbia, también canciones, por ahí, es de todo. Medico lo que es cumbia, tengo una banda de envío de cumbia, pero también además hago melódico latino, folclore también, así. A mí era un hombre muy particular, ¿no? Sí, la verdad que bueno, así es, por eso quedó el nombre de la banda, Amiraván. Sí. Así que dijimos, como no es un hombre como tan conocido, así tan... Sí. Así que bueno, dejamos ahí el nombre. ¿Cuántos músicos conforma la banda? Ocho músicos. Con instrumentos de todo tipo. Sí, 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 hay todo electrónico. Este bueno, un abrazo grandote a los muchachos, a la gente y chicas, ¿de verdad también o no? ¿Otras mujeres? ¿Cómo? ¿Hay mujeres también integrando el grupo? No, 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 solamente varones. ¿La única femenina que pone la voz? Soy yo, por el momento estoy yo, así que bueno. Perfecto. Siempre tuve la idea de meter a una caorista algo, pero bueno. Está bueno. Sí. ¿Y a dónde tocan habitualmente? En boliches, fiestas, fiestas privadas. Qué bueno. En eventos que se está viendo, bueno, justamente ahora que es el aire libre, el río suena. Siempre hemos tocado por varios... Ahí vemos imágenes tuyas. Sí, sí, la zona. Queremos escucharte cantar algo tranqui en principio y después entramos en ritmo y vamos a la cumbia. Por supuesto, sí. Bueno, ahora voy a hacer un tema acústico que es de Prince Royce, hacia las mujeres que les gusta Prince Royce. Muy bien. Y clavo, se llama. Así que bueno, vamos a hacer una versión y bueno, y vamos a despedirnos después con una cumbia. ¿Solamente para mujeres es el tema? No. Digo, para irnos o quedarnos, como quieras. Hablamos de Prince Royce, bueno, porque las mujeres, viste, son muy fanáticas. Está bien. ¿Y haces, bailás cuando cantaste? ¿Bailás? Sí, sí, me gusta mucho, bueno, bailar, divertirme, pasarla bien arriba del escenario, ¿no? Me gusta dar todo y no quedarme con nada. ¿Hacés coreografía también o no? No, 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 coreografía no. Bueno, me dijeron que fuera a hacer, pero no he hecho nada todavía. ¿Ah? ¿Cómo que fueras a hacer? Sí, me dijeron, andá a bailar un poco, así te movés, tirás unos pasos más. Mirá, vamos a cambiar de micrófono. Dómalo acá. Ahí está. Ahí está. Así podés cantar tranquilo. Así que ahí está mejor. Pero bueno, de a poco vamos a ir implementando cosas nuevas. Bueno. Ah, perfecto. Dale, te escuchamos. Bueno, queremos escucharte, sí. Dale, vamos. Vamos con el clavo entonces. Ah, mira, en Punta la M. No me digas que piensas en él, con lo mal que te fue. No, si esta noche tu novio te bota, dile que tú no estás sola. Que tú estás conmigo, que yo sí te cuido, no como ese idiota. Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no estás sola. Que yo soy el clavo, que saques el clavo y dile que se joda. Yo escribo la cuenta hasta la quinta vez, pero yo no entiendo por qué no lo ves. Tú estás demasiado buena para estar con él. Tremenda mujer para estar con él. Y si te buscas las cuatro y veinte, porque te estamos borrachos. Ahora te quiero, pero mañana vuelve a hacerte daño. Por si vago no llore, deja que yo te enamore. Y si esta noche tu novio te bota, dile que tú no estás sola. Que tú estás conmigo, que yo sí te cuido, no como ese idiota. Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no estás sola. Que yo soy el clavo, que saques ese clavo y dile que se joda. Con mis labios quiero recorrer cada espacio en tu piel. Hasta lo que no se ve. No me diga que piensas en él, con lo mal que te fue. No me diga que piensas volver. Ahora te buscas las cuatro y veinte porque te llama borracho. Ahora te quieres, pero mañana vuelve a hacerte daño. Por si vago no llores, deja que yo te enamore. Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no estás sola. Que tú estás conmigo, que yo sí te cuido, no como ese idiota. Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no estás sola. Que yo soy el clavo, que sacas ese clavo y dile que se joda. Muy buena. ¡Gracias!